¿Qué es el sistema de alarma o chapas múltiples de acero? ¿Qué es el sistema de alarma o chapas múltiples de acero? Existe la idea de que el aprendizaje ya ha sido compartido y se han extendido grupos que operan de manera metódica, apuntó, te recomendamos. Estas alcaldías iniciarán el jueves con mucho frío. Se han generado una forma de operación que es más sofisticada que incluye el uso de inteligencia de los delincuentes para marcar las casas. Hay un fenómeno nuevo, se ha hecho mucho más sofisticada la delincuencia, alertó. Incluso consideró que ya no es suficiente la presencia de sistemas de alarma electrónicos por lo que se necesita generar una red de confianza ciudadana. Cuestionado sobre la operación de bandas de la delincuencia organizada, como la Unión Tepito o la Fuerza Antiunión, Guerrero se reservó comentar al respecto debido a que no existe un diagnóstico de tal situación en el Consejo Ciudadano. CDEX plantean aumento del 3,1% en el gasto de la CDMX, es necesario terminar el diagnóstico de lo que está ocurriendo, nosotros vamos a terminar el nuestro esperamos que en febrero. Hay un cambio en la forma de operación de la delincuencia, abundó, también puedes leer, la delincuencia no conoce frontera, Ciudad de México y Estado de México se unen contra el crimen. Para el presidente del Consejo Ciudadano la sofisticación en este delito, como el aumento en los homicidios dolosos y la consolidación de la delincuencia organizada es resultado de la omisión de la administración pasada, no hay antecedente en la Ciudad de México del deterioro de seguridad que se registró en seis años como el de este periodo que concluyó. CDEX consulta Ciudadana para mejoras del centro histórico, Dunia Ludlow CDMX en cuatro años, PGJ gasta 5,3 MDP en cinco autos, escolta CDMX, reconstrucción costará 7000 MDP, estímase en Baum. CDEX consulta Ciudadana para mejoras del centro histórico.